Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al noveno foro de Cianidad Comentimiento de la Casa 4.0. Agradeceros de nuevo la asistencia al evento. Ayer fue un día lleno de conocimiento. Creo que pudimos disfrutar tanto durante el día como con las cervezas por la noche. Algunos tenéis más sueño que teníais ayer. Pero bueno, vamos a proceder a empezar el segundo día. Creo que ayer, al menos, nuestro feedback fue bastante positivo en el intercambio de conocimiento. Y os animo a que sigamos con las preguntas, a que sigamos con la interacción. Y a que entre todos podamos aportar nuestro punto de vista y colaboremos en el aprendizaje común. Que de eso consiste en estas formadas. Vamos a tener durante el día de hoy dos ponencias. Al principio haremos una pequeña pausa para café. Y luego empezaremos con una formación que va a estar un poco enfocada a poder dar un overview, una revisión de las diferentes técnicas predictivas que hay. Cuáles son las ventajas de utilizar cada una de esas técnicas predictivas. Y vamos a poder también ver workshop prácticos. Donde vamos a poder tocar la tecnología y vais a poder hacer las preguntas que consideréis o que necesitéis para entenderlo. Tenemos la suerte de poder empezar hoy las jornadas con Francisco Lamas, Paco. Paco trabaja en el Centro de Análisis de Supervisión y Análisis de Datos de la Armada Española, el CESADAR. Tiene un claro carácter innovador para los que lo conocemos. Es doctor por la Ecole de Spons Paris-Tet e ingeniero de caminos canales y puertos. Especializado desde hace más de 10 años en monitorización y digitalización de activos en particular y de procesos industriales en general. Trabajó hasta 2016 en la Dirección de Investigación y Desarrollo de la SNCF en París. Ha dirigido diversos proyectos de innovación en Francia y España. Es profesor acreditado por ANECA en el Máster de Ciencia de Datos, impartiendo docencia. Es autor de más de 20 artículos y patentes. Actualmente sirve en la Armada como oficial del Cuerpo de Ingenieros en su Centro de Supervisión y Análisis de Datos, CESADAR. Hoy nos viene a hablar de la implementación en buques de la Armada de un sistema inteligente y descentralizado para la clasificación de eventos mecánicos. Muchísimas gracias por venir. Bienvenido, Paco. Muchas gracias. Bueno, mientras cambia la presentación, buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de venir aquí y poner humildemente el trabajo que hacemos en CESADAR. Espero que salga alguna pregunta. Voy a hablar de cosas muy generales. Pero cualquier pregunta que salga va a ser interesante. Me siento aglumado porque al final estáis todos presentando cosas muy interesantes y a lo mejor decís, bueno, pues que poca cosa venía que presentar el oficial. Pero, bueno, con muchas ganas de poder transmitir ahora. No soy muy matoso, seguramente haga algo, se caiga la presentación. Así que perdonadme si pasa cualquier cosa alta. Bueno, la ponencia se llama Implementación en buques de la Armada de un sistema inteligente y descentralizado para la clasificación de eventos mecánicos. Y bueno, primera vez aquí. Bien, el CESADAR como centro recolecta... Si tiene sitio, siéntense, o van a quedarse. Recolecta datos en tierra de 31 buques en tiempo útil. Y ahora hablaré porque es lo de tiempo útil. Tenemos datos de comportamiento mecánico de más de 4.000 activos de plataforma grabar en todos nuestros buques. Y de esos 31 en especial son los que tienen sistema integrado de control de plataformas, que es un estado de control de la plataforma grabar. Y lo recolectamos vía satélite diariamente, por eso le doy tiempo útil. O en el caso de los buques con sistemas más modernos, de los que voy a hablar ahora, de Meimann, los recolectamos, podemos hacer esa referencia y esa computación en tiempo real. Según la necesidad que haya, según la criticidad del evento mecánico que haya surgido. El objetivo último nuestro es proporcionar días de más calidad a las dotaciones. Y esto se consigue apoyando a las de estas dotaciones, sin importar su nivel de experiencia, integrando el conocimiento y digitalizándolo, optimizando las actuaciones a realizar en las paradas o utilizaciones periódicas que hacemos a los buques. El objetivo es un funcionamiento normal de los buques y poder hacer nuestra misión. Es decir, que el comandante que está allí a bordo pueda hacer su misión sin pensar si tal máquina o tal otra está comportándose de forma anormal. Bien, actualmente de estos 31 buques que tienen SICP, este sistema de control de plataformas, todos esos datos llegan de una forma u otra, es decir, por cesar a bordo o por el sistema moderno Meimann, llegan a nuestro centro en tierra, donde se recolectan todas las variables de buque. Variables, el número de variables depende del buque. Juan Carlos I tiene en torno a 30.000, bueno, mi coche tiene 112 para hacer una comparación rápida. Y un daydream. Entonces, un BAM tiene 5.500, es decir, varía en función del buque y de los sistemas que tenga a bordo ese buque. Y de estos más de 4.000 activos que tenemos monitorizados, pues tenemos ingentes cantidades de datos, ya sea de SICP, de SMBC, del sistema de mantenimiento de fluido hidráulico, combustibles, análisis de aguas, etc. Es decir, una amplia gama de espectros, de esa dirección he hablado de sistemas de mantenimiento basado en la condición. Es decir, aparte de los informes de laboratorio, pues estos, las aplicaciones, termografías, etc. Es decir, muchas bases de datos muy diferentes. Hasta 2017, el CESADAR, el centro de este trabajo, replicaba exactamente la base de datos a bordo y sin realizar ningún preprocesamiento de estos datos. Y esta base de datos no estaba especialmente preparada ni para computar sobre ellas, ni para leerlas, solamente permitía un ploteo. Un ploteo que hacía muy tedioso al analista poder buscar fallos, era como buscar agujas en un pajar. Entonces, no se hacía ni preprocesamiento de los datos, ni una analítica de Machine Learning, ni se hacían paneles de control. Y bueno, entonces el humano iba a golpe de ojo a buscar cosas. Es decir, esto no era eficiente y aún así, encontrábamos más de 700 anomalías al año que avisábamos y nos solucionaban alguna de otra papeleta. Pero bueno, a partir de 2018, hicimos una auditoría. ¿Ese soy yo? No. Bueno, hicimos una auditoría y quisimos comenzar una evolución para estructurar todos los datos que llegaban a Tierra y para operar con ellos de forma escalable y hacer computación en paralelo con Spark. Entonces, hicimos los primeros paralelos de control dinámico, hicimos algoritmos basados en reglas expertas y ya, cosas muy básicas, no podemos pasar de 0 a 100 y ya podíamos, una vez estructurado todo correctamente, pasar a hacer el resto de cosas y ya operar de otra forma más automatizada el centro. Bien, una vez que terminamos con todo esto, antes de llegar a la inteligencia artificial, tal como la entendemos hoy en día, había pasos que no podíamos saltar, no podíamos pasar de 0 a 100 a todo inteligente, ya hemos pasado de tener un césar al que hay que leer datos con el ojo a que todo nos lo dice una máquina. Entonces, uno de los pasos que no nos podemos perder era el de poder aplicarle a las expertas para automatizar tareas que eran tediosas para el humano y el trabajo que cada día hacían los analistas allí. Entonces, durante 6 horas al día estos analistas se pasaban viendo líneas, ¿no? Era una cosa muy tediosa, una revisión visual y ahora esto se hace por la noche. Esas reglas expertas de la cabeza de los analistas se han hecho script y se hace por la noche. Lo que antes se tardaba 6 horas por día durante año, ahora para ver un buque en toda su historia, un nuevo script tarda 3 minutos, ¿no?, en todo el cluster de computación. Pues bueno, hemos ganado. Entonces, el humano ahora tiene tiempo para pensar. El humano ha nacido para ser feliz y para pensar. Entonces, el ser humano, pues tiene que no hacer tareas repetitivas, sino se van a ir de la empresa en la que trabajan. Tienen que divertirse. Y divertirse en buscar nuevos modos de fallo, buscar nuevas digitalizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una cuestión que se ve habitualmente en la administración. Tareas repetitivas, fácilmente automatizables y que permiten motivar al humano desprendiéndole de toda tarea rutinaria que le haga morirse. Bien, pues eso es lo que hemos intentado hacer con Spark, con un framework Yalgo y con script Python. Bien, entonces hemos hecho un despliegue nacional del programa Atavia, que significa automatización de tareas de vigilancia en la armada y que se basa en una aplicación web con un framework Yalgo y que trabaja naturalmente sobre Python. La computación de algoritmia se lanza de forma paralelizada sobre los recursos disponibles en toda España en el cluster con Apache Spark. Y se ha trabajado sobre datos estructurados ya desde origen y toda información está convenientemente referenciada a los códigos logísticos de todos nuestros equipos, de los 4.000 equipos de los que he hablado antes. Se ha replicado y distribuido el cluster en los arsenales. Arsenal de Cartagena, que es el principal, con 5 nodos. La jefatura de apoyo logístico, con 3. Arsenal de Ferrol, con 2. Y Arsenal de Las Palmas, con otros 2. Y Arsenal de Cádiz, Rota, con otros 2. Entonces, tenemos ahora mismo más de 1.600 gigas de RAM, más de 400 núcleos de computación y los computamos como un único cluster. Entonces, el objetivo, una vez que ya tenemos todo esto estructurado, fue, bueno, vamos a hacer primeros pasos con la inteligencia artificial. Mientras la parte de reglas expertas ya estaba empezando a consolidarse, con Atamia empezamos con Degam a hacer un programa de IMAXDMASI sobre detección de patrones de comportamiento con inteligencia artificial utilizando modelos de normalidad, que son modelos no supervisados y, bueno, pues que nos dicen cuándo un motor se encuentra operando en normalidad y cuáles no. No me voy a meter mucho con esto, pero decir que esto se computa, toda la información llega a un data-lay Hadoop, y antes de estructurar como interés de los datos para la algoritmia, tiene tres fases principales, una de predicción, una de búsqueda de anomalías y otra para hacer match y diagnóstico contra los FMECA, que os serán bastante familiares a todos. Un compendio, que es un compendio de modo de fallo imposible. Estos modelos fueron desarrollados por investigadores de la Universidad de Coruña y Andalá de Henares, aunque ahora estamos trabajando sobre todo con Granada. Y al final del proyecto, cuyo contratista fue Indra, y aquí hay personas que han estado trabajando en aquel proyecto, obtuvimos un demostrador de TRL 7-8 cuyos modelos se entrenaban y ejecutaban en tierra. Todo el puzzle de herramientas se hizo con soluciones de pensur, pensando en su escalabilidad, y se probaron más de 40 herramientas, entradas de concepto, etc. Bueno, a partir de lo de Soprene, se hicieron paneles de control, dashboard, dinámicos, una vez que se puede extraer todo tipo de información, por transformación mediante el script, de los datos brutos o crudos, por lo de funcionamiento de cada equipo, milla cargada, todo esto se hace con reglas expertas. Metros públicos de combustible consumidos cada día, cosas que antiguamente había de hacer un estadillo, de llenar las manos y enviarlas a la gestatura. Ahora se hace de forma automática. Estamos dándole tiempo a las rutinas del humano, ¿no? Entonces, todo esto es relativamente sencillo para nosotros en general, paneles de control que pueda consumirse la información de manera sencilla. Pero lo más importante, la única diapositiva que me gusta de toda mi conferencia es esta, la de la gestión del conocimiento para la supervivencia de su empresa. Implicar a las dotaciones es capital. Yo hablo de la mía, pero apliquen este rollo que voy a soltar a cada uno. Implicar a las dotaciones es capital para el CESADAR y su futuro, para escalar las capacidades de los sistemas que desarrollamos, incluso antes de llevarnos a computar sobre los nodos, es decir, para nosotros los nodos son los buques. Digitalizar materia gris de los expertos es vital en cada sistema y en toda la armada. Hay que implicar a todo el mundo, volcar su conocimiento en reglas expertas, mejorar los modelos de normalidad de los activos y necesitamos las dotaciones. Además, para la filosofía de los proyectos, al contrario que en otros programas, siempre estuvo presente en realizar la mayor parte del trabajo dentro del CESADAR. Es decir, no se compra y se deja al contratista que haga y no conoce el resultado. Esto es muy importante integrar todo el conocimiento del fabricante del motor, del que lo integra y del que lo opera. Eso tienen ustedes que gestionarlo. Si no, como se le va a hacer, las personas han perdido su potencial como empresa. Entonces, una vez que ya tenemos esta primera base en tierra, tenemos que llevar todo esto a computar a bordo, no en el nodo. Bien, pues ya puestos involucrados las dotaciones, nada mejor que la computación se haga en tiempo real sobre el buque, conforme se generan los datos y que tanto los modelos en reglas expertas como los modelos de Machine Learning se ejecuten en tiempo real. Ya no es el tiempo útil, ya no es el tiempo real. Y que podamos, de necesario incluso, dar asistencia técnica cuando sea necesario al buque, gracias a esos nodos de computación que tenemos a bordo. Los modelos los generamos en tierra y se ejecutan a bordo en tiempo real. Para ello, se hizo primeramente el programa Mediman, el módulo embarcado de vigilancia para el mantenimiento. Es una aplicación web, igual que Atavia, que se instala en ciertos buques, van a ser más de 20 antes del 2020 y final del 2023. Y, siguiendo una arquitectura similar a Atavia, computa en tiempo real toda la algoritmia en reglas expertas y se puede forzar la replicación con tierra en cualquier momento durante navegación con los nodos de clúster a Atavia Mediman. La dotación del barco puede elegir entre ver los datos de su buque de su Mediman o ver los datos de toda tierra si tienen conexión suficiente con tierra. En caso de que son submarinos y no tienen conexión, pues va a poder ver los de su submarino, claro. Visitar canales de control, graficar variables del histórico, buscar entre los datos de informes de laboratorio, es decir, va a tener una ventanilla única para acceder a todos los datos relativos al mantenimiento predictivo. Hacer ventanilla única suele ser útil para que la gente no se pierda entre 100 programas. Esto es una ventanilla única que lee como una máscara de Darth Vader, que lee en muchos sitios distintos. Bueno, pues al final esto va a leer en el SBC, en el SICP de país. En el final la gente trabaja aquí y ya no tiene que irse a 100 programas. Bien, el conocimiento experto en tiempo real. El objetivo es hacer que las decisiones humanas, el objetivo de todo nuestro trabajo es hacer que la decisión humana de lubricar más, lubricar este rodamiento menos. 10 minutos, perfecto, gracias. Sí, me he pasado ya a la mitad. Perfecto. El objetivo es hacer que las decisiones humanas sean sencillas a bordo. La priorización de actividades diarias de mantenimiento, priorización de activos con mayor salud, vamos a dárselo fácil. La gente hay que dárselo fácil porque si no, luego no va a utilizarse, ¿no? Y no vamos a conseguir los objetivos, nos vamos a frustrar. Entonces, tengo que hablar también de la importancia de los datos y del conocimiento. Bueno, eso ha hablado también un poco antes. Antes de exponer el objetivo del programa MAPRE, que es el mantenimiento predictivo enmarcado, que está también enmarcado, bueno, la redundancia personal de Monom, el Grupo Álava, que va a ejecutar su abordo sobre el mismo hardware que el Neiman, debo aclarar que lo más importante de todos estos procesos de búsqueda de anomalías son los datos. Sin datos no hay reglas expertas, no hay machine learning, no hay nada. De su verificación, variedad, validez. Y sin datos, en cantidad y variedad, es imposible realizar ninguna acción de machine learning. Estoy resumiendo mucho, ¿eh? Y sin una gran cantidad, mucho menos de deep learning. Con Atavia y Neiman a bordo necesitamos implicar las dotaciones para estructurar apariciones y verificar, y que luego más adelante podamos hacer cosas más supervisadas, en el 2030, y ganar a todas nuestras competencias, entre comillas, ¿no? Esta es la única forma de construir una información que nos posibilite a largo plazo hacer estos modelos machine learning supervisados. Entonces, el programa IMAS-DEMASI MAPRE, Mantenimiento Predictivo Embarcado, bueno, pues tiene... Ahora que sabemos que estamos construyendo una maquinaria de chequeo humano, tanto en tierra como a bordo de las anomalías, depelamos que estamos desarrollando un demostrador, ¿no? Un demostrador que intenta llegar a un TRL 8 o 9, y que ejecute los modelos predictivos en tiempo real a bordo. Horizontes temporales más cortos, lo estamos computando en tiempo real, lecturas en tiempo real de variables ligadas a cada modo de fallo del FMECA, y este programa tiene seis fases. Cuatro, el predictor tierra a bordo, tierra enmarcado, con archiveria, arquitectura convertida con Navantia, y un grupo de algoritmo de la Universidad de Granada, y otras dos fases de desarrollo de un data logger de sensores inteligentes, con monómetro, aquí está Arturo, Elena también yo con esto por aquí. Y previo a todo esto, en fase 1 se está realizando, se ha realizado una auditoría para los próximos pasos que se hizo con Telefónica. Entonces, la filosofía es hacer entrenamiento en tierra, tenemos que aquí hay una pared, esto es tierra, y esto aquí es a bordo. Entonces, lo que hacemos, el objetivo de Mapre es aumentar la capacidad de computación y entrenamiento en tierra, optimizar la arquitectura de ingesta y procesamiento de datos en tierra, y gestionar de forma eficiente los intercambios con los nodos, donde se recibirán y ejecutarán los datos en tiempo real. Cada buque tendrá una máquina gestionando sendos servidores de Mediman y de Mapre, que es el integrador de soluciones, como he comentado antes. Y Mapre, la de ejecución de modelos de Mancheter. Bueno, esta es la información, será útil para estos nodos, para mejorar los modelos y predicción de anomalía de tierra, por eso tienen que llevar la tierra, y nosotros le daremos desde tierra, sincronizaremos los modelos de predicción que tienen ellos que ejecutar aquí a bordo. A lo largo de la presentación ha habido QR, por si querían sacar información extra de acá. Entonces, una de las partes, la fase 5 y 6, que está aquí Arturo embebida en ella, la de los sensores inteligentes de IoT, que son unas flechas, no sabías. Para no depender de lo estrictamente sensualizado que nos da la base cuando nos entrega un barco, y si queremos sensualizar algo más, poder sensualizarlo, y mejorar los modelos predictivos inteligentes del futuro, necesitamos reconectar más datos de calidad de todos nuestros activos. No depender de lo estrictamente sensualizado, y para todas las áreas de nuestras fuerzas armadas. Es el desarrollo del sensor versátil, este es el objetivo del sensor versátil, y para poder modular necesidades y ser escalables. El sensor inteligente armado. Este sensor será capaz de adaptar sus placas de computación a diferentes sensores, temperatura, humedad, vibración, detección de gases, luminosidad, GPS, etc. Se han identificado seis casos de uso. Activos embarcados, el primero. El segundo es pañones, a bordo de un buque. Polvolines, controlar la munición en tierra, en sitios que están bastante alejados, y que hay que controlarla para no necesitar ir con un coche, mirar la temperatura, volverse y apuntar de forma discreta en un papel el tema. Entonces, bueno, para hacer un control automatizado también de infraestructuras, todas nuestras infraestructuras, cámaras, micrófonos, sensores de luminosidad, refrigeración de nuestras bases, presencia, y luego vehículos ligeros, incluso soldados. Bueno, como perspectiva, tenemos cuatro líneas abiertas, que son el Auto Machine Learning, los modelos híbridos de reglas expertas y Machine Learning, que suponemos que será un siguiente programa y mantengo así, que se me va a llamar Mastia, la aplicabilidad del Machine Learning, el Computing on the Edge, que es lo que hemos estado implementando desde que hemos llevado... Ya terminó. Cinco minutos. El Computing on the Edge, que es lo que hemos empezado a hacer con Medimam y con Mapre. Y bueno, no me voy a meter a explicar esto, pero es un ejemplo de explicabilidad de por qué un motor se ha empezado a romper. Pero si veis todo verde, todo está aquí. Ok, la combinación de variables, si empieza a salir de colores raros, es que ciertas variables han entrado en conflicto con otras y no voy a meter. Como conclusión es que la Armada es capaz de gestionar con recursos propios los avances y desarrollo propios de la gestión de datos logísticos y mecánicos, coordinando con contratistas los programas propuestos y se ha pasado de soluciones analógicas a la automatización sobre, primero, reglas expertas, con Atavio y Medimam, y luego con predicción de normalidad activos con los demostradores tecnológicos Soprene y Mapre, que están en curso. Y hemos pasado a computar en tierra y compartirlo con las dotaciones, a entrenar los modelos en tierra y ejecutar los modelos en tiempo real a bordo. Entonces, esto es un nicho de mercado para España y hay que tenerlo en cuenta. El sector de mantenimiento predictivo activo, la infraestructura inteligente y los mongemeros digitales suponen una oportunidad para todos nosotros para llegar a ser líderes de Europa y poder exportar soluciones. Eso lo tenemos que tener presente porque supongo que uno de nuestros objetivos, que son más técnicos en esta sala, es poder exportar soluciones. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Había alguna pregunta? Sí, sí, sí. No, no, Paco, quédate conmigo. Muchas gracias, Paco. La verdad es que nos haces feliz. Parece sencillo que no lo es, pero bueno, por lo menos la verdad es que se demuestra, ¿no? Que hay un gran trabajo detrás, creo que al final es un poco de todos, ¿no? Porque es la nueva española y... Esto es de todos nosotros, ¿eh? O sea, yo estoy allí, pero esto es un esfuerzo de todos nosotros. Bueno, el mérito también tiene el liderar, ¿no? Este tipo de oportunidades. No sé si alguno de vosotros tenéis alguna cuestión. Bueno, voy a varias manos. Buenos días. Buenos días. Mira, quería hacer una pregunta. Bajo vuestra experiencia, ¿qué tipo de perfil entran en el equipo de analistas de datos, minería de datos e incluso ya para la implementación de aplicar esas reglas expertas y machine learning? Mi respuesta no es la base, es la oficial. Es decir, esto es como un artesano. El que hace código y que hace machine learning no es que cumpla como usted ha hecho esta carrera y entonces tiene esta rehabilitación, entonces usted está capacitado para esto. Yo he tenido en algunos sitios arquitectos, pero no arquitectos de software, sino arquitectos de casa. Bueno, Atavia está desarrollado en parte por un arquitecto técnico. El análisis numérico, la base matemática es muy importante y la capacidad de que nuestra parte derecha del cerebro de la creatividad funcione bien. Es decir, hace falta tener buena base matemática. Es decir, no un perfil de esta carrera, esta, esta... Son decisiones salomónicas que a veces la administración lees más sencillo, categorizar por carreras posibles y tal. El perfil suele ser una persona creativa, con buena base de análisis numérico y que esté motivada por lo que hace. Porque como se ponga alguien a ser científico de datos, de datos que no le llamen la atención para nada, pues bueno, pues el modelo normal le dice ganarán rápido. Porque al final esto va de ganar a otros. Y de competir con otros modelos porque en cuanto sale... Lo estamos viendo ahora con la generación de imágenes, don por el rollo, estoy subiendo. Es la generación de imágenes con inteligencia artificial que cada vez, cada dos meses están saliendo mejores algoritmos y se cargan el anterior. Entonces, hay que estar siempre en ese no querer ser alguien de la mitad. Tienes que estar siempre en el top. Y además son ruedas, en las empresas de ustedes, son ruedas que como dejen de echarla a rodar y las paren, porque se nos ha ido el científico de datos y tal, y ya han perdido. Ya echarla a rodar de nuevo va a ser muy complicado y va a llevarle mucho tiempo. Son perfiles que hay que cuidarlos, pero que tienen que ser creativos y como buena base numérica. Esa es mi resumen. Paco, buenos días. No te iba a salir la que te preguntara. No me va a preguntar sencilla. Has hablado del sensor inteligente. Entiendo que os queréis llevar la computación totalmente al extremo. Ya no digo el excomputing, que es que estáis trabajando, igual que nosotros también, en llevar parte de la computación al barco. Nosotros lo llevamos al vehículo. Entiendo que con el sensor inteligente hay que llevar parte de la computación al sensor. Sí. Y los programas con micromache learning, etcétera, etcétera. Sí. Quiero monitorizar todo. El objetivo es hacerse de data logs que sean muy baratos y que hasta la última sala pueda llegar a tener un sensor de temperatura, humedad, cámara, sensor de presencia. Que podamos adaptarlo rápido a un polonín, a este vehículo, a que nos lleve el soldado en la mochila y tengamos no solamente frecuencia cardíaca, hasta su duración GPS, cómo se mueve en el campo de batalla, luego para hacer briefing. Mira cómo se ha movido el soldado López. Ha hecho esto. Y lo que tenía para entrenar está bien. Necesitamos. Necesitamos datos. Y sin datos no vamos a poder tomar decisiones. Es decir, lo que no se mida... Está muy... Esta frase no me gusta. Lo que no se mide, no se puede mejorar y tal, pero es necesario. Es decir, hasta un desembarco. Necesita que los soldados estén bien monitorizados para luego decir, Usted no haga esto la siguiente vez porque si esto hubiera sido una operación real, usted habría hecho esto mal. Hay que enseñar a la gente a base de los datos. Y tenemos que monitorizar todo y llevar la computación en tiempo real. Y que la siguiente vez ese soldado diga que haya algo que le diga, no, 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 vete para la izquierda. Y que un solo teniente y coronel pueda manejar como si estuviera individualmente detrás de cada uno de sus soldados. De cien soldados de un patrón. Es decir, que es algo donde diga gira la de star left, star right. Y que vayas sabiendo lo que tienes que hacer, centrar en tu misión. Que no tengas tu cerebro que pensar en distintas cosas en el trabajo, vaya. Bueno, probablemente he hablado de que es necesario pensar, sí, pero cuando no ha estado en alguna misión operativa. No sé si he resuelto la duda de mi teniente. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Pablo, José. Gracias. Vale. Mi pregunta es la siguiente. Habitualmente, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con machine learning, entornos cloud, un nube, etc. Pero, joder. Dentro de la seguridad, vosotros tenéis restricciones que, lógicamente, y más en los tiempos que corren, son bastante duras. ¿Cómo os planteáis hacer esta restricción? O sea, ¿a qué retos os enfrentáis en cuanto a seguridad? Oye, yo tengo que hacerlo todo en mi casa, no puedo apoyarme en herramientas externas, servidores externos. Entonces, lo cual me requiere gente especializada, ¿no? Para mantener mis propios servidores, mi propio cloud interno. Entonces, ¿cuáles son los retos más hay que enfrentarse a la hora de montar esta seguridad? Has hablado de soluciones y de personal, creo, ¿no? Sí, bueno, de ciberseguridad y también cómo internamente hay que montarse. Sí, sí, pero en todo lo de ciberseguridad ha hablado de cómo implementar la arquitectura y el hardware y tal, y cómo mantener al personal. Efectivamente. Son dos partes de las dos casos de ciberseguridad. Bueno, no soy experto en ciberseguridad. Yo soy experto. Sí. Entonces, yo estoy más metido en mantenimiento predictivo y en aplicar algoritmes sobre mantenimiento predictivo. Pero, soluciones ya se están viendo en las fuerzas armadas, y no solo en las nuestras, sino en las otras. Cloud propias, que están gestionadas de forma muy similar a un cloud público y que han estado utilizando otros ejércitos, como Estados Unidos, Francia. Y nosotros en la F110 tenemos nuestras partes clasificadas, que son clasificadas, confidenciales. Bueno, como saben ustedes de la ley de secretos, tenemos tres grados de clasificación, por otro modo, tal confidencial, reservado y secreto. Y podemos hacer nubes de esas redes sin problema y podemos computar allí, llevar el software X a que despliega allí X programas y se pueda gestionar de información que se tenga que gestionar. Pero no es mi tema. Y lo del personal es muy importante. Gestionar el personal de eso y el conocimiento es importante en todas estas manos. La gestión del conocimiento va a ser vital para ustedes. Sí, sobre todo era eso. Digo, es que, claro, a veces tienen muchas facilidades, en una web pública tienen muchas facilidades, que tú tienes, por ejemplo, que recorrer un camino un poquito más largo a veces para... Sí que es cierto que, bueno... Es lógico. Pero es totalmente justificado. Claro, no es dejar la puerta viva. Y más sencillos que corren. Instale usted lo que quiera aquí. No. Mira, antes de instalar Kubernetes, venga, vamos a ver qué pasa con Kubernetes, hay que hacer un proceso. Y no podemos saltar ningún paso del proceso para instalar en una red clasificada algo nuevo. Es lógico. Qué queramos mirar antes que se te instalar. Y tal. Sí, pero todo con mucha lógica y con su razón de ser. Yo creo, Paco, que podemos hacer un spoiler del próximo foro. Vendremos aquí y hará una presentación entre Arturo y Paco del sensor inteligente. Y a alguien que se ofrezca a ser el soldado para que se pueda demostrar sin duda. Bueno, Arturo, yo se lo dije ayer, le pintamos de verde la cara. Cuando lo ponemos de mimetizado nos vamos al retín a probar los sensores inteligentes. Y cuando te lleguen, antes nos vamos. Así que... Estoy metiendo presión. Pues muchísimas gracias, Paco. La verdad es que impregnas anas de hacer cosas, la verdad. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros.